Hoy rendirán su primera declaración en el juzgado de primera instancia penal de Totonicapam las señoras Cleotilde Pérez Pelicó, de 51 años, y Juana Aguilar Barrera Vicente, de 65. Ambas fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional Civil cuando intentaban obtener una tarjeta de vacunación de una menor en el Centro de Salud del municipio de Mostenango. La primera mujer manifestó ser la progenitora de la menor y la segunda la comadrona que había atendido el parto, sin presentar ningún documento, por lo que de inmediato fueron consignadas y la menor quedó en poder de la PGM. Según las primeras investigaciones, la criatura pudo haber sido obtenida por las indicadas de forma anómala, situación que tendrán que aclarar ante el juzgador. En Totonicapam, Leopoldo Valls, Telediario, Información Actual.